¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer una reseña de esta base de abón de la línea Mark es la base en mousse y esta es en el tono ivory, si no me equivoco es el tono más claro acá están en brasilero pero acá tengo la cajita y es el tono ivory bueno esta base viene en esta caja negra de la línea Mark, trae 18 gramos es el tono ivory que es el tono más claro, hay solo tres tonos de esta base y creo que su precio ronda entre los 250 y 300 pesos es de vidrio, está muy bueno, la tapa es de plástico y es blanca y ahí dice Mark acá atrás está el nombre pero está en en brasilero y se los muestro ahí está el nombre la base es esta, le abrimos esa rosca y ahí está la base en este momento tengo puesta la base bueno esa sí, es en mousse es como súper sedosa es como un colchoncito que la apretas y se como que se baja, no sé, por eso es en mousse ese es el tono le voy a hacer un swatch ahí está bueno ese es el tono es el tono más clarito y tiene una subtonalidad rosada, no tiene una subtonalidad amarilla o neutra no sé los otros dos tonos pero esta es rosada, así que para las chicas con tez rosa esta les va a ir bien yo tengo más una tez amarilla esta base promete ser para las pieles grasas o mixtas ya que tiene un acabado polvo es como que te controla el brillo según agua y es de larga duración si tiene un efecto polvo apenas entra en contacto con la piel se seca y queda como que tienes un polvo puesto no se siente para nada grasosa yo cuando la toqué como la sentí tan cremosa y digo, esto como que pero después cuando la aplicas en la cara se vuelve instantáneamente en polvo y no es para nada pesada es como si no tuviera nada puesto, la verdad la cobertura de esta base es media-baja no es muy cubritiva a menos que las construyan en capas yo me apliqué dos capas una capa muy leve y la segunda un poquito más y sigue teniendo una cobertura media así que para las pieles con muchas imperfecciones no se las recomiendo porque no cubre tan bien aparte si no es su color exacto es como que se va a notar mucho la diferencia si se pone mucha base tendría que haber más variedad de tonos con subtonalidades distintas así que no se, bueno, solo hay tres tonos este uno medio y otro que es más oscuro bueno y ahora les voy a mostrar la aplicación de esta base como me la apliqué y como me fue así que bueno, las dejo con el clip acá estoy sin una gota de make-up y me voy a aplicar la base la voy a aplicar con los dedos porque yo suelo aplicarme la base todos los días con los dedos con la esponjita es fácil, pero últimamente estoy utilizando nada, o sea, me la aplico con los dedos bueno, esta es la base y me voy a atar el pelo así me la puedo aplicar bien bueno, ahora sí me la voy a aplicar primero solo en un lado del rostro para que puedan ver la diferencia de lo que cubre la base la base es súper cremosa es como acolchonadita se me hinchó recién o sea, no es un granito es como una aplicadora el olor mucho no... no me gusta chicas, es súper severo es como si estuviera tocando polvo no, una base enseguida el contacto se hace polvo parece me voy a aplicar un poquito igual pero tiene cobertura baja porque igual me puse poco ahora me voy a aplicar una segunda mano me encanta el tacto como se siente la verdad voy a aplicar acá y la ojera a ver si si cubre es un tono muy claro para mí si lo pongo en mucha cantidad porque en la primera capa no se notaba que era clarito pero ya cuando me puse más ahí sí se nota tiene una subtonalidad rosada así que atentis a eso creo que amarillas no hay con subtonalidad amarilla me pedí la de natura la de natura una me la pedí en el segundo tono claro no en el primero porque igual son tonos rosados por lo que leí en el color que vieron que dice son la de rosados y amarillos no hay neutros ahora la piel me queda super super suave se trabajó muy bien no queda parchosa nada bueno ahí pueden ver acá tengo puesta base y este lado no tengo puesto nada y creo que cubre bastante o sea tiene una cobertura media-baja tampoco es baja es media-baja y acá están mis ojeras y acá miren la escupio un poco al igual que el acá que tengo oscuro el párpado y bueno así queda la base y si se siente como si tuviera polvo puesto y no base no es pesada eso está bueno que no sea pesada así que bueno esta fue la aplicación de esta base bueno ya habrán visto la aplicación y como les decía no tiene una cobertura alta no me cubrió mucho las ojeras solo un poco al igual que las imperfecciones si me quedó uniforme el tono de la piel y eso me gustó bastante con yo la usaría solo con una sola capa así muy finita ya que no me gusta mucha cobertura para todos los días personalmente creo que puede funcionar para pieles grasas totalmente grasas y para pieles mixtas como la mía creo que funciona super super bien y para las pieles secas la verdad no sabría decirles si les va a resecar o no la piel pero si la compran y tienen ganas de usarla pónganse una crema hidratante antes y pónganse la base así la piel no se las reseca yo la utilicé sin primer y es bastante bastante buena me duró bastante y no me puse polvo encima así que eso está bueno me controlo bastante bien los brillos por 4 horas ya me empezaron a salir un poquito de brillos pero tranqui nada super notorio y bueno esta fue mi experiencia con esta base y voy a probarla de Natura 1 también yo me la pedí en el segundo tono más claro así que vamos a ver qué tal y podemos hacer una un versus comparando esta con la de Natura 1 yo que las dos se fabrican en Brasil será que la fabrica el mismo laboratorio no sé pero vamos a probar las dos las voy a comparar y la de Natura que me pedí el segundo tono más claro también tiene una sub tonalidad rosada no había amarilla así que tuve que encargarme esa y bueno ya les traeré el vídeo esto fue todo el vídeo espero que les haya gustado y les haya servido esta reseña que me la estuvieron pidiendo bastante si les gustó pueden darme un like así yo sé que les gustó y de aún más reseñas de bases también pueden comentar a ver si ustedes se la compraron y cómo les funcionó ya que a todas las personas no funcionan de manera distinta también pueden suscribirse si no están suscriptos y activar la campanita de notificaciones que aparece al lado del botón de suscribirse para que les llegue una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo subo vídeos los miércoles y sábados y a veces en una ocasión especial subo los lunes también pueden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar todos acá acá abajo pero la que estoy más activa es en instagram que es elli-fernandez síganme así no se pierden nada chicas síganme en instagram que ahí subo todo lo que me voy comprando antes de subirlo a youtube como por ejemplo los labiales mark los había subido apenas los tuve y por si quieren saber lo que yo he puesto en mis labios yo he puesto este labial que es de mark de una línea de abón o sea la misma línea que la base es el tono orange you happy es un es un coral super encendido que me encantan estos tonos me encantan y en las uñas tengo puesto el tono de un esmalte de amovil que es arenado se los voy a dejar en la descripción igualmente a los nombres y bueno nos vemos en un próximo vídeo chau